Lidl, usted sabe que al momento que se está grabando este capítulo, estamos celebrando la noche de Acción de Gracias. Sí. Pero dígamelo bonito, porque Acción de Gracias se escucha muy latino. Diga, ¿cómo es que eso se dice? Para mi país le dicen Thanksgiving. ¿Ayer lo mina? ¿Ayer lo mina? Usted sabe que mi familia celebra el Thanksgiving. Es verdad. ¿La suya no lo celebra? Oh, pero eso nació en Vietnam. Pero eso nació allá, en la zona oriental, Lidl. Eso no ha llegado a los momentos. ¿Todavía? No, pero estamos en proceso. Bueno. Pero estamos en proceso, así que ya ustedes saben, Lidl. Yo tengo algo, una queja con relación a Thanksgiving. De Thanksgiving. De Thanksgiving. Que los dominicanos se quejan del dominicano que celebra Thanksgiving, pero quieren la oferta al bien de negro. Quieren el Black Friday. ¿Cómo es? El relajo tiene que ser con orden. Claro, pero... ¿Tú quieres rebaja en Black Friday? Deja que el otro celebre su Thanksgiving. Claro, no con alguien que elija lo que quiere. Claro, Lidl. Lidl, yo no... Lidl, oígame, Lidl. El que quiera que celebre hasta el Día del Cochinito. Yo no tengo problema con eso. Lo que sea. Ahora, nosotros somos pegados porque a eso también nosotros le sacamos una canción. Claro, ahí te sirvió, Mora, que llegó el pavo. Ah, sí. ¿Cómo es que hace el pavo? ¡Llegó el pavo! Tíramela ahí, trojando. ¡Llegó el pavo! Saludos fanáticos, saludos liceístas. Bienvenidos al episodio número 60 de tu podcast favorito, Al Ritmo del Tigre. Un espacio hecho por campeones, para campeones. La gloria y honra a Dios por permitirnos estar aquí. Mi nombre es Oscar Pérez y le presento a otro campeón. Fernando Pacual. Mi hermano Oscar Pérez. Pero que es mi brother. Siempre es un placer, líder, tenerlo aquí capítulo tras capítulo. Excelente, aquí estamos vivos, por la gloria de Dios. Y los tígeres del Licey, un poco mareados, pero aún en tercer lugar. Sí, y estamos navegando. Ahí. Estamos navegando. Antes de comenzar el capítulo, líder, las condolencias para las personas que perdieron propiedades, que perdieron cosas materiales. Algunos, que por situaciones que todos conocemos, perdieron la vida. Y familiares que hoy en día no saben cuál es su futuro, cuáles paraderos de personas que aún no aparecen. Y las condolencias para todas esas personas. Y nada, señores, los sentimos muchos. Cosas de desastres naturales que pasan, que no queremos que esa tragedia se siga repitiendo, pero, ¿qué podemos hacer? También, líder, agregar a las autoridades que tomen nota sobre lo que está pasando en el planeta Tierra. Los cambios climáticos, productor. Eso es una realidad. Sí, señor. El cambio climático. Mire en noviembre del año pasado lo que ocurrió, y mire ahora en noviembre de este año lo que acaba de ocurrir. Y los ciudadanos que tomen conciencia que cualquier basurita que usted tira a la calle puede provocar, se van acumulando, van acumulando y puede provocar inundaciones. Inundaciones en sitios que no son de inundarse. Pero si se tapan los filtrantes y eso, pueden provocar eso. Más tapones, más congestionamiento en el tránsito en el momento que llueve. Porque lo del sábado fue algo, un agua extraordinaria. Pero hay agüita que inundan cualquier calle. Claro que sí. Este mismo año han pasado varias agüitas que la gente no puede salir a la calle. Así que, señores, conciencia, conciencia a la hora de usted estar en la calle y dicen no, que eso no es nada, que eso es un papelito. Tomen conciencia, señores. Por favor, eso es lo que le pedimos aquí a Ritmo del Tigre. Y condolencias para los familiares que perdieron a una persona o perdieron algo material en estos días. Antes de comenzar, líder, vamos con los saluditos temprano. Temprano, temprano. Vamos con los saluditos temprano. Temprano, temprano. Que la semana pasada se nos olvidaron unos cuantos. Pero esta semana vamos a comenzar con la madre y la esposa de un campeón nacional y del Caribe. ¿Cómo? Claro. Vamos, líder. Sí, el amigo de nosotros, Jesús Liranzo. Amigo del programa. Amigo del programa, que nos dijo que le mandemos saludos a sus madres, Amarelys, y a su esposa Rosanna. Que son Liseita enfermas. Son Liseita. Son campeonas. Enfermas, productoras. Esas mujeres dicen Liseita. Él ganó con nosotros el año pasado. Él pertenece a los acogidos. Pero la familia sabe de qué lado que está el flow. Claro. Eso era lo que te iba a decir, que no solamente son ellas dos, es la familia. La familia entera, allá en la romana. ¿Fue un préstamo? Sí. Él lo ha terminado blándose. ¿Usted cree? Él lo ha terminado. Lo vamos a enamorar. Pero mire el anillo que usted tiene. Y él tiene uno de ellos. Más grande. Venga, cabrón. Así que ya ustedes saben, disfruten Amarelys y Rosanna en este episodio número 60 de Arritmo del Tigue. Míralo allá, Lidl. Lo están cogiendo. Míralo ahí. Amarelys y Rosanna. Lidl, Jesús Liranzo dice que como que calienta a 98. Como que suelta el brazo a 98. Muy fuerte, muy fuerte. Él es del rojo, pero lo esperamos en Grandes Ligas pronto. Vamos a disfrutar todo aquí. Lidl, desde las buenas noticias que tenemos esta semana antes de arrancar con el fuego, quiero decirle que en el episodio pasado, el canal de Arritmo del Tigre llegó a 200.000 reproducciones. ¡Bien! Eso merece un aplauso. Yo no sé lo que tienen un millón de views. Yo no sé lo que tienen 10. Pero esas 200 yo las siento que son muchas. Sí, son muchas. Son muchas. Así que gracias a todos ustedes por dar like, por reproducir, por compartir, porque chin a chin somos más y ustedes son parte de esto, señores. Dice el líder que grano a grano se le llena el buche a la gallina. Así mismo es, así mismo es, líder. Entonces, comenzamos con la noticia. Emilio Bonifacio llegó a las 100 bases robadas en Lidón. Eso fue en el partido del lunes versus las Estrellas Orientales. Sí. Ahí vimos al Capi robarse la segunda base y celebrarlo. Su base robada número 100. Lidl, son muchas. 100 bases robadas para esta liga. Para esta liga. Son muchas. Y más un jugador que en sus inicios no jugó tanta serie regular. O sea, que lo hizo en menos tiempo. Sí, para un jugador que no jugó tanta serie regular en sus inicios, que de un tiempo para acá es que, bueno, vamos a ponerle 5 años que está jugando la temporada. 5 o 4 años que está jugando la serie regular. A tiempo completo. A tiempo completo y sumándole también sus años de novato. Pero hubo un tramo que Bonifacio entraba en el round robin, que entraba a final de regular y tiene 100 bases robadas. Son muchas, líder. ¿Está en el top 10 ya? Sí, sí, claro. Él es como el número 9. O sea, de los generales. Sí, sí. A nivel general, el número 9. Así que, nada, felicidades al Capitán Emilio Bonifacio. Por su base robada número 100. Sigue cosechando logro el Capitán. Muy fuerte. Una temporada grande para el Capitán, bateando cerca de los 300 puntos. 400 hits llegó y 100 bases robadas. Un número redondo, bien bonito. Yo le voy a decir algo, líder. El fanático liceísta no se imaginaba a Emilio Bonifacio en esta etapa del torneo como primer bate. Sí. Y Emilio Bonifacio ha superado las expectativas. Así es. Sin duda alguna, porque cuando tú miras el campeonato pasado, por ponerte un ejemplo, el de la temporada 2016-2017, Emilio Bonifacio era el noveno bate. ¿Me entiendes? Él era el noveno bate, se los alcantarían el primero, y tú decías, óyeme, el Capitán es de nosotros, pero se acercan los años, pero esos años han sorprendido. Porque mientras más pasan los años, esa pierna del Capitán está más ready. Que Dios me bendiga al Capitán, mientras vida tenga ahí, que usted se retira cuando usted quiera, Capitán. ¿Usted qué sabe de eso? Este programa es suyo. Este programa es suyo. Y el equipo es suyo también. Así mismo, hombre. Y uno que es de nosotros, es un invitado que yo le traje en el día de hoy. Usted tenía mucho que no me traje invitado. Sí, un fanático, sí, tenía mucho que no me traje invitado. Sí, porque hoy no hay picadera, pero los días que traíamos picadera, teníamos que rendirla entre nosotros y no podíamos traer más gente. Es así, es verdad. Pero hoy no hay nada. Lo que pasa fue que el presupuesto se alteró el día que usted agarró y trajo bizcocho y vaina, aquí, picadera. No nos hemos recuperado el aniversario. Nos estamos debiendo. No nos hemos recuperado el aniversario. Eso yo te iba a decir, que ahorita esos 200 mil views que tú dijiste, la gente cree que uno tiene cuatro. No, no nos hemos recuperado el aniversario y fue en septiembre. Señores, tenemos octubre y noviembre abajo todavía. Esperemos que en Navidad entre una brisita y podemos salir a flote. En el día de hoy le traigo un fanático que va a analizar con nosotros también. Un fanático igual que nosotros de la casa. Repite. Claro, claro. Está bueno, te programas. Y el grupo de WhatsApp es el dueño del grupo de WhatsApp de nosotros. Administrador. El principal administrador. El dueño del grupo de WhatsApp es Luis Eduardo, que está aquí con nosotros. Un aplauso para Luis Eduardo. Un aplauso. Qué es lo que es, mi hermano. Todo bien, mi hermano Oscar, mi hermano. Chévere. Igual, todo bien. Gracias a Dios. Agradecerle a ustedes la invitación. En esta ocasión no me invité yo solo. Sí. En esta ocasión sí me invitaron ustedes. Claro, claro. Pero yo no creo que tampoco necesite invitación porque este es el podcast de nosotros, de los fanáticos. Claro, fanáticos. Pero usted está a tocar los fanáticos. Campeones nacionales del Caribe. ¿Usted vino siendo campeón? Pero claro. Yo no vine al episodio de las caravanas. Ah, no. Ey, lo tiene claro el hombre. Ey. El hombre lo tiene claro. Le tiró ese gancho, líder, a usted. No, me acordaba. Claro. Son 60. Sí. Son 60. Pero 60 es una condena dos veces. Sí, 60. La máxima. Y 60 es, incluso se pasa de la edad de boda. La boda de oro. La boda de oro. Son 50. Son 50. Está por encima la boda de oro. Sí. ¿Qué hay 60? No. Me va a llegar algo. Un 60. Sí. Lo que más hay es 60. Sí. Ah, yo siento, Eva. A 60. A 60 mil. Yo siento, Eva. Qué bueno. Que el episodio yo siento, Eva. Que el episodio yo siento, Eva. ¿Verdad? Yo siento, Eva. Yo sabía que yo jugué. Claro. Yo siento yo siento yo siento. Claro. ¿Verdad? No, no sé, pero... Pero que no lo demienta. Pero que no lo demienta. Que no lo demienta. Que no lo demienta. Que no lo demienta. Hasta ahora el I6. El I6. Que no lo demienta. Vizca mucho yo siento. Vamos a perder la fecha. Sí. 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 El lío que son muchos. Son 15. La patrulla 15. La patrulla 15. La patrulla 15. Vídeo Eduardo. El Mel Roja. MVP de la semana nuevamente. En un mes y algo de campaña. Dos veces. El MVP de la semana. Dime de Mel Roja. Esta campaña que tiene Mel Roja. Oh, pero ojalá y solamente fuera el MVP de la semana. Mel Roja ahora mismo es el MVP de la temporada. ¿Cómo? No, no, no. Este hombre llega tirando fuego. Él iba a darme este hombre. No, 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 no. No lo hablan por sí solo. Dicen Wisin y Yandel. ¿No es así? Sí. Mel Roja, señores. Está líder en base por bola tomada. Mel Roja desde que comenzó la temporada no ha dejado de batear. Como líder de jorrones. Mel Roja está como líder de jorrones. Mel Roja en todas las estadísticas ofensivas. Usted tiene que... Luis Eduardo. Luis Eduardo. ¿Y usted no cree que Framil Reyes no está cerca de Mel Roja? No cerca. Está el segundo. Siempre está cerca del primero. Entonces. Coja ahí. Segundo siempre está cerca del primero. Coja ahí. Coja ahí. El primero es Mel Roja porque ellos están empate en jorrones. Framil le llevan un par de empujadas. ¿Verdad? Pero Mel Roja se envase en todos los juegos. Cosa que Framil no hace. Mel Roja es muy fuerte. Y hay que revisa esa defensa también. Claro. Porque no es nada más con el bate lo valioso. Es que el tipo la coge toda. Y si tiene que alcanzar otra base con su velocidad lo hace. Lo hace también. Muy fuerte Mel Roja. Tú sabes que tengo los números aquí de la semana de Mel Roja que batió 4-12, dio 7 y 3 jorrones y 4 remolcadas. ¿3 jorrones? ¿Dio Mel Roja? Sí, 3 jorrones. Uno en... ¿412? Sí, en la semana. Uno en Santiago, uno en la capital y uno en la romana. Y dos de esos batazos... En días consecutivos. Sí. En días consecutivos. O sea, él le dio dos jorrones a las águilas. Sí. En días consecutivos. Y el juego del viernes en la romana también. Fueron tres días consecutivos sacándola. Que tuvo Mel Roja. Porque el jueves no se jugó. Exactamente. Se jugó, exacto. Entonces... Él la sacó martes, miércoles y viernes. Pero eso es lo que te hicieron. Guau, guau. No te corras tú diciendo. Tres jorrones. Sí, tres. En una semana. Líder 4-12, un punto más que el center field de Letadio Quiqueya. Ya tú sabes. Muy fuerte Mel Roja. Así que guau. Es que duró tanto tiempo sin jugar. El fanático de Liseita. Bueno, aquí lo tuvimos a Mel Roja. Tuvimos un episodio con él. Que tuvo a punto de darme un infarto con lo que iba a decir en ese episodio. Sí. Sí, él nos jugó una broma. Nos jugó una broma, sí. Mel Rojas. Que duró tanto tiempo sin jugar con el Liseita. Y los fanáticos. ¿Qué Mel Rojas? ¿Qué es esto? ¿Qué de otro equipo? ¿Qué es esto? ¿Lo otro? Y Mel Rojas vital en el round robin y en la serie final. Y mira cómo comienza esta campaña. O sea, que con Mel Rojas hay que contar. Y Mel Rojas es el hombre de nosotros. Líder, ya que usted menciona a Mel Rojas y destaca su gran actuación que él tuvo para el MVP de la semana. Hábleme cómo le fue a los tígeres del Lisei hasta este capítulo. ¿De la anterior a este? Ajá, de la anterior a este. Bueno, nosotros jugamos el viernes, después del capítulo 59. En la romana jugamos y ganamos un juego que Francisco Mejía dio un triple. Ese día la ofensiva se vio bien en algunos tramos. En la romana. En la romana. Este día abrió a Steve Moyer. Abrió el viernes, ¿verdad? Sí. Que tiró cuatro inis. Lanzó Steve Moyer. Vuelve a salvar Jairo Asensio ese día. Jairo que está... Tengo los números de Jairo Asensio en los últimos días. Jairo está fuera de liga. El viejito está en la calle. Ese fue el único día que falló Altavilla. Exactamente. Y su último juego. Altavilla llenó las bases. Sí, muy fuerte. Altavilla llenó las bases con tres boletos. Y lo sacan. Y el último juego de Altavilla, ¿sí? El último juego. El último juego de Altavilla. El juego en ese momento estaba cuatro a dos. Los toros hicieron seis a dos. Los toros hicieron dos carreras. Se pone seis a cuatro y llegó el agua. Luego en el octavo pudimos sacar el cero. Y también el noveno con Jairo Asensio. Que se jugó un poco arriesgado en ese estadio. Ese estadio se veía muy feo por televisión. Por televisión y en vivo. Porque tengo gente que estaba allá en el terreno. Y me dice, aquí no se va a jugar. Y al final se pudo... Y era en el que ella se suspendía ese juego. Luis Eduardo, ya que como de costumbre Jairo Asensio salva ese partido en La Romana. Deme su percepción sobre Jairo Asensio. Porque los fanáticos al sol de hoy dicen que como que están asustados como con Jairo. ¿Qué es lo que pasa? Yo no entiendo eso. No entiendo de dónde viene ese miedo. Oscar me dijo que él tenía los numeritos por ahí de la temporada. Sí, vamos a volar el guito que tenía para darte los números de la temporada. De la temporada no, de los últimos 14 días. Los últimos 14 días. Dos semanas. Sí. Jairo Asensio en tres partidos. Tres inis. Un hit. Le batean 100. Cuatro ponches. No tiene boletos. Tres salvados. Y un week de 0.33. La era en 0.00. Pero ese Mariano Rivera que usted está viendo. No, no. ¿Quién es ese? Jairo Asensio, papá. Jairo Asensio. Jairo Asensio. El que todo el mundo se levanta, que se pone la mano en la cabeza, que es Jairo Asensio. Esos son los números de Jairo en los últimos 14 días. La verdad es que el que no sabe es como el que no ve. Como el que no ve. Porque parece que no ve los juegos, productor. Yo no entiendo. Usted sabe la paz y la tranquilidad que a mí me genera ver a Jairo Asensio tirar el noveno y no. Es que el problema del Liceo ahora mismo es ese puente. Lleva el juego a Jairo. Si el juego llegó ahí ya. Ahora aprésteme la guira. Aprésteme la guira ahora. Dale. Tú sí tienes un dato sabroso por ahí. Cuando ustedes piensan en Juego Salvado, ¿cuál es el nombre que le viene a la mente? No hablo de Lidón. Hablo de a nivel general. General. Yo acabo de decirlo. El panameño. Mariano Rivera. El panameño. Mariano Rivera. Yo pensé que era de Mariano Rivera. Y ustedes me creen si yo le digo que nuestro Jairo Asensio ha sido igual o más efectivo en Lidón que lo que fue Mariano Rivera en la Grande Licea. Esas son palabras mayores. No, no, no. Está bien y todo, que tú eres amigo de nosotros. Pero esa frecura. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Bájale a algo. No, no, no. Yo hablo con números. Yo vine preparado a un que mataba burro. Tráeme mi número. Desarrollese. ¿El único Hallofame unánime? ¿El único? Ese mismo. ¿Y tú me estás comparando a Jairo Asensio con el único Hallofame unánime? Sí, así mismo. Jairo Asensio. Jairo Asensio. Jairo Asensio. No, no. La efectividad. Espérate. En cuidado. Espérate. Antes de que Luis Eduardo empiece, él acaba de decir que Jairo Asensio ha sido más efectivo que lo que fue Mariano Rivera en la Grande Liga. Él tiene que explicarme eso con cucharita. No, ahora mismo lo hacemos, miren. Bregue. Mariano Rivera en su carrera obtuvo 652 salvamentos en 732 oportunidades. Eso quiere decir que él falló en 80 oportunidades de salvamento y salvó el 89.1% de las oportunidades que tuvo. Tú sabes que esos puntos 1% me recuerdan a Lionel. Sí, sí. Sí, me gusta. Yo te lo voy a dar un día. Te voy a decir un 89.1%. Esa macroeconomía me gusta, me gusta. Ustedes no, 89. 89.1%. Si yo los rondeo, se quedan 89. ¿Verdad? Está bien, dale. Entonces, el gran Jairo Asensio, que los liceístas no sabemos qué es lo que tenemos. No sabemos. En el noveno. No, no, el valor de Jairo. No lo sabemos todavía. Incluyendo series regular, round robin y finales, ¿verdad? Para tomar la muestra más grande, ha tenido 203 salvamentos en 226 oportunidades. No, deja reír. Eso quiere decir que él ha fallado solamente 23 oportunidades en su carrera y ha salvado 89.9%. Y si lo redondeamos, lo sube a 90. Sube a 90. Se fue en primera vuelta. Pero oiga líder, oiga líder el dato más chulo. Dale, dale, dale. Que si nosotros extrapolamos los números de Jairo Asensio y lo ponemos a la misma cantidad de oportunidades de salvamento que tuvo Mariano Rivera, el señor Jairo Asensio hubiese salvado seis juegos aproximadamente más que Mariano Rivera y hubiese sido el dueño del récord de los salvamentos de por... Dios mío, qué dato. Y esos son números, ¿eh? Esos son números. Si hay algo que no mienten son los números. Lider, me dio hasta frío. Sí, sí, me dio frío. Ahora yo quiero jugar mañana para que Jairo se vaya salvando. Oye, yo estoy loco por jugar ya. Ay, mi madre. Ese cortecito hay que mandárselo a los muchachos del grupo. Claro. Esto es una biblioteca ya. Cuando Jairo vaya a lanzar, agárrese la cabeza, métase abajo donde usted quiera. Pero a Jairo le pagan por salvar juegos. Claro. Y Jairo lo salva. Ha salvado nueve de cada diez partidos. No, y este año está... En su carrera. Está ready. Y este año está nasty. 0.82 es que tiene, de efectividad, me parece. En once juegos. En once partidos. En once apariciones. Y por qué que se agarran los dos. Yo lo que me agarro es localizo para ponérmelo y irme a cortar porque ya yo sé que el juego se acabó y ganó el I6 cuando yo veo a Jairo Asensio. Muy fuerte. Un invitado de lujo fue. Ahora. Ahora. Él no dijo así tan embalantonado la otra vez. Ahora yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Ten confianza ya. Ten confianza. Yo te voy a decir algo. Ese partido que salvó Jairo en Santiago, mírenme hermano. Eso no me va a lo salvar. Eso equivale como a diez salvamentos. Eso no me va a lo salvar Jairo. El que salvó en Santiago. Eso no me va a lo salvar Jairo, mi hermano. Usted trae. Estaba por la última vez que le dije un I. Dígame el nombre de un aguilucho emblemático salvando juegos. ¿Aguilucho emblemático? El hermano de Tony Peña. Yo creo que ni Arturo salvaba ese juego ahí. No, nadie. Ni él en su casa. Ellos trajeron un importado muy bueno. Judy. No, no, no. No salvaba a Judy. Es que Asensio es el mejor y el segundo no está ni cerca. Ni cerca. Ustedes le preguntan a cualquiera cuál es el segundo mejor cerrador de la historia de Lidon. Usted no le viene tan fácil a la mañana. No, es verdad. Jairo Asensio es muy fuerte. Es que en segundos pelean varios, pero con Jairo nadie puede. Yo me atrevería a decir que desde que Jairo está salvando, cada equipo ha visto por lo menos cinco cerradores. Como mínimo. Salió una estadística por ahí. Como mínimo. Salió una estadística. Más de 30 cerradores han probado los equipos. Me parece que fueron 30 con 33. Nosotros tenemos, es una joya. En el noveno inning y no lo sabemos. Hay equipos aquí que tienen dos y tres cerradores y todavía no están definidos. Es así. Es así. Y Jairo hay todos los años sin limitaciones y nada. Nada más se agarra su gorrita. No tiene su problemito. Líder. Y ahora tiene unos perreos ahí nuevos que a cada equipo le tiene uno. Yo entiendo. Yo entiendo ese punto de Jairo. Mucha chelcha, mucha vaina, mucha bacanería. Pero el Lisey no está bateando, Líder. No, Líder. Agárrese duro que el Lisey no está bateando. No, y el Lisey en los últimos cuatro partidos. Sí. Tú puedes decir, no, tiene dos victorias y dos derrotas. Sí. Pero ahora mismo tú no ves. Lisey ganó en la casa en el día de ayer. O sea, en la casa tenemos récord de cuatro y nueve y en la ruta nueve y tres. Eso tú tienes que tratar, si tú quieres clasificar y si quieres irle a una temporada, tratar de jugar bien en tu casa. Que eso es vital. Tú ganar frente a tu gente. En el caso del Lisey, Líder, ahora mismo tú no ves como definido a qué juega el equipo. Eso lo estoy viendo yo desde la grada, de donde me siento. Porque un día bateamos, un día funciona el picheo, pero al otro día no bateamos. Que tenemos más días sin batear. Sí. Al otro día no funciona el picheo, al otro día no falla la defensa. Que en la defensa, gracias a Dios, hemos ido mejorando en las últimas semanas. Pero como que no se ve una identidad con el equipo de a qué estamos jugando. Gracias a Dios que hay un desplome ahí abajo y nuestro puesto clasificatorio no ha estado en tambaleo por el momento. ¿Me entiendes? Que lo más que hemos podido llegar es que no empaten en cuarto lugar. Pero gracias a ese juego contra los gigantes, nos da un alivio en este día libre. ¿Me entiendes? Y ya la cosa de aquí en adelante deben de mejorar comenzando con los juegos como locales. Líder, yo entiendo que nosotros en primer lugar lo que debemos definir es nuestro Laino. Sí. No se puede estar cambiando tanto el Laino. No. Yo creo que nosotros no hemos repetido un Laino el año anterior. ¿24 Laino? No, nosotros no. Ya tú sabes. Eso es imposible. 25, 25. Oígame, productor. Usted debe de tener. 24. Usted debe de tener. Una sola vez. Bueno, eso de cambiar el Laino, porque la cola siempre varía. Sí. La cola siempre va a variar. Porque hay jugadores de rol que en circunstancias tú lo vas a meter dependiendo del lanzador. Y eso está bien. Pero en los tígeres del Lisei, por ponerte un número, por ponerte un equipo, porque es del Lisei que nosotros hablamos. Del uno al cuarto. Eso tiene que estar sembrado. Eso tiene que estar sembrado. Piche quien piche, productor. Del uno al cuarto. Yo entiendo lo mismo también. Quizás nuestro dirigente está probando cosas. O sea, yo no sé qué tanto, porque ya estamos en el juego 25. Estamos en mitad de temporada. Nos siguen. Tenemos nuevas integraciones. Que deben de ser jugadores claves. Nosotros que fueron claves en la 23. Y esperemos que sean claves también en la 24. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, esas variaciones de Laino, esa fluctuación. Es difícil que peloteros tomen el ritmo. O sea, ¿cuál es mi rol? Eso es un poquito complicado. Es inaceptable, líder. Que el equipo pueda empezar perdiendo 2 a 0 y no levante cabeza. Sí. O sea, el equipo... A veces el Lisei se pone automático cuando cae abajo en el marcador. Y eso es inaceptable. Y eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Tú sabes, pero que eso cambia cuando tú, tú Laino, un ejemplo. Tú lo tienes definido del uno al cinco, del uno al cuatro. Que son cuatro peloteros que te trabajan los turnos. Hablando de trabajar turnos, mención especial a Mel Roja, a Michael de la Cruz, al mismo capitán que están trabajando los turnos. Francisco Mejía. Francisco Mejía, que viene de menos a más. Ah, un paréntesis, los fanáticos. No se desesperen con Miguel Andújar. Él va a batear. Claro. Miguel Andújar va a batear. Un bate de Grandes Ligas. Eso, un bate de Grandes Ligas. De hecho, en el último juego hizo muy buenos contras. Sí, sí. No se desesperen con Miguel Andújar. Él va a batear. A batear, quizás con Miguel Andújar, yo veo que gente dice que el orden y eso es un jugador del medio del Laino. Es un jugador del medio del Laino. Ahí él va a coger su ritmo. Él va a coger su time. Él va a coger su ritmo ahí. Él va a coger su time. Y para concluir ya esa parte de los Laino Líder, realmente no sé qué busca Alex Hanson en el Laino Líder. No me lo explico. Mi tema con Alex Hanson es el siguiente. Alex Hanson, un muchacho que se ve bueno, se ve como de buena familia y se ve un muchacho educado, bien. Sí, la liga apretó. No ha sonado nada. Pero Alex Hanson, dos días antes del torneo, no tenía trabajo. O sea, Alex Lillard lo firma dos días antes de comenzar el torneo. Y pensábamos que iba a ser un rol de corredor emergente. Sí. Que la entrada final iba a jugar defensa. Pero como que ha tenido un papel un poco protagónico en el equipo. Y Alex Hanson no ha resuelto. O sea, no ha hecho lo que se espera. Porque sea quien sea, uno quiere que resuelva a Líder. Yo entiendo que los peloteros son profesionales y no quieren fallar. Eso es entendible. Nadie quiere fallar. Lo que pasa es que a Alex Hanson le tocan unos turnos apremiantes. Sí. Que el fanático ve cuando él falla esos turnos. Y esos turnos valen dobles. Sí. Hay un temita ahí con Alex. Los muchachos en las redes. Los muchachos en las redes. Pero yo entiendo. Los fanáticos que nos escriben. Los fanáticos. Tan, tan, tan. Pero yo entiendo ya que con el debut de Sergio Alcántara. Por ahí vienen otras integraciones. Otras posibles integraciones. Ya yo creo que ya el line no se va a ir redondeando con las integraciones que vienen a continuación. Usted dijo la palabra clave. La liga apretó. Sí, la liga apretó. Lamentablemente. Lo que es Robert García y Allen Hanson. Sí. Como que no son peloteros. Que puede. Que nosotros podemos visualizar que nos pueden llevar a un roll roll. A un roll roll. Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. O sea. La profundidad del equipo en ese medio del infil no era que la teníamos tan definida. Vamos a estar claros. ¿Me entiendes? El año pasado la diferencia es clara. Tú tenías a Ronnie Mauricio, a Ali de la Cruz. Y este año tú tienes jugadores que aún no tienen ese despegue. Bueno. Tuvimos dos juegos con Michael de la Cruz jugando segunda banda. Jugando segunda. Y de León en el short que era el backup del año pasado. Exactamente. O sea, ya te dice la falta de profundidad que tú tenías. O sea, eso es lo que explica muchas veces que Alex Hanson jugara muchos partidos en segunda. Pero mi tema con Alex Hanson es que si hay que mover un jardinero, Alex Hanson es el sustituto. Si es un tema con el infil, Alex Hanson es el sustituto. Como que no veo cierta coherencia alguna en ciertos movimientos. También algunos movimientos que hacen por un jugador a correr y se queda en la misma base. Como que hay cositas que yo no entiendo. Pero como hemos dicho siempre, el manager es José Hoffman. Pero nuestra crítica es de la grada aquí, tranquilo. Pero también como se hace la crítica, porque son críticas constructivas, evidentemente. Nosotros lo que queremos es ganar. Nosotros lo que queremos es ganar. Pero también hay que darle crédito, por ejemplo, a nuestro dirigente. Que ya está tomando en cuenta a Dago en Lugo. Claro. Lo está tomando en cuenta. Uno de los favoritos del pueblo. Sí, Dago en Lugo. A Dago en Lugo. El liceísta es fanático fiel de Dago en Lugo. Sí, pero se lo tuvo que ganar a base de palos. Claro. Porque no lo querían jugar. No, no. Pero ya Dago en Lugo está teniendo su jueguito. Está demostrando y sabemos que podemos contar con Dago en Lugo que ese bate está ahí. Líder, usted habló de la integración de Sergio Alcántara. De una vez creando impacto a la defensa. Anotó con un flyer y de sacrificio un batazo en segunda. Ahí me mito. Líder, hablando de Sergio Alcántara, nosotros al principio de nuestro proyecto Al Ritmo del Tigre, tuvimos... El primer episodio. El primer episodio. Tuvimos una discusión de quién era la cara del equipo, entre el capi y él. Sí. O sea, bueno... Cuando se vaya el capi. No, ahí se mencionó mucha gente. No era cuando se vaya el capi o en el momento. En el momento. Era en el momento. Era en el momento. Sí. En el momento. ¿Quién era la cara del Lisei? ¿Sergio o el capi? Sí. Es que Sergio tiene lo bueno demasiado alto. Sí, Sergio. El fanático está esperando que Sergio debute. Sí, sí. Tiene lo bueno demasiado alto. Sí, sí. Sergio Alcántara ya debutó. También se espera el debut del MVP de la serie final Jorge Alfaro. No sabemos si va a ser viernes o el sábado o el domingo, pero uno de esos tres días. El fin de semana. Claro. Él está en roster. Él va a jugar... El fin de semana. El fin de semana. Jorge Alfaro. Batió casi 400 del round robin, sumando round robin y serie final. Jorge Alfaro. 370. Ya lo sabes. Para un equipo que está bateando poco es una buena integración. Es una buena integración. Y a un equipo que le ponen tanto zurdo. A un equipo que le ponen tanto zurdo de rotación. Sí. Al Faro ahí en medio de ese line no. Es una... Y más a un equipo también. A un equipo como los Tigres del Lisei. Que no está dando otra base, líder. Ay, esa es otra cosa, líder, que yo le iba a decir. El Lisei no está dando otra base. Esa es otra cosa, líder, que yo le iba a decir. El Lisei no está dando otra base, líder. No está dando otra base. Si tú ya sumarle a Jorge Alfaro ahí, Lisei creo que está último en Slogging. Creo que está último en Slogging o penúltimo. O sea que no le estamos dando para los blogs. Nosotros tuvimos un juego de 9 gis que literalmente fue 9 gis. 9 sencillos. 9 sencillos. Ahora, lo que no son gis, lo que no son gis, ni son errores, y son cuadrangulares, son nuestros patrocinadores. Nuestros patrocinadores, líder. Hay my man, que ni nada, que esto, que otro. Claro, claro, claro. Y esos son cuadrangulares por los 4-11. Codo Nave SRL es tu socio logístico. Cualquier trámite marítimo que quieras hacer, Codo Nave SRL es tu solución. Si quieres pasar un momento heavy, si quieres pasar un momento chill, te tienes que beber una Cool Slide. Una Cool Slide, líder, eso es lo que te cambia el ánimo. Ya sabes, made to chill, Cool Slide. Y el lubricante sintético número uno del mundo, lubricantes móvil. Ya se acerca el round robin, estamos como un mes, se acercan los tiempos navideños, pero usted debe visitar a su familia en el interior del país. Lubricantes móvil, no tome carretera sin hacer su cambio de aceite. Con lubricantes móvil, su motor se lo va a agradecer. Usted sabe, hablando líder, que usted habló de visitar a los familiares en Navidad, usted sabe que nada está lejos para cuando tú vas a visitar como tu familia en el interior. No es la productora, como que no te queda lejos. Hay gente que dice que... Cuando son fechas así, como de fiesta. Tú sabes que, hablando de eso, yo tengo que hacer un tour por Tenares, por la familia de mi papá. ¿Un tour? Yo tengo que llevar el anillo. ¿Te llamaron? Sí, de acuerdo. Mi primo Rubén me llamó, que desde Villatapia hasta allá, hasta Tenares, tenemos que ir en caravana, ahí me van a esperar y vamos a hacer la ruta. También para el lado de mi mamá, del lado de mi mamá del sur, son escogiditas. Pero yo le voy a hacer su tour. Eso es Neiva. Un tour para mostrarse. Yo le voy a hacer su tour, pero los liceitas de mi familia están en Tenares. Cuando viene a ver usted, recoge varias escogiditas de esos que dicen, ah, no, pues yo me voy a cambiar. Sí, sí, cuando vea... ¿Usted cree que se lo lleve? Yo voy a hacer un... Dale, ¿cómo le llaman a eso? Un mano a mano. Se lo llevo. Yo voy a hacer un mano a mano. Pueblo por pueblo, güey. Vicente Noble, Barahona, y va a su madre. Tamayo. Sí, Tamayo. Él se lo lleva porque él en su familia es un Fernandito Villalona. Sí, el niño mi madre. Yo soy el primer nieto de los dos lados. Yo a mí me llamo, al líder. Está fuerte la competencia para los demás, Primo. Claro. Ellos saben que yo soy el favorito. Ellos lo saben. Muy caro. Ellos lo saben. Voy a hacer el media tour por Tenares y por todo el sur con mi anillo. ¿Usted me quiere acompañar? No, pero... Oye, pero si tú vas sin mí, ¿tú tienes problemas? Tenemos que ir por allá. Aprovecha y dile a los fanáticos que ven el programa, que son de la zona. Que los sureños y la gente del Cibao, de la zona mía, Tenares, Villatapia, Salcedo y esos lados, de los lados de la familia de mi papá, venimos... Ustedes no pueden ser de los gigantes, están muy secos, pero ustedes son liceítas, eh. Así que ya saben, venimos con el tour del anillo, se llama. No existe nada más serio que un cibaeño liceíta. Oye, a los fanáticos que sepan que yo le voy a poner, aunque sea 5 mil dólares, para que le dé de... A 100 dólares, a los fanáticos. Él va también, él va también. Desde que ustedes vean a Oscar, le dicen, ¿y mi 100? Que él le va a dar de a 100 dólares por dólares. Luis Eduardo, ya que nosotros tocamos el tema que nos preocupa... Sí, porque quita ese tema de dos dólares. Sí, quita eso. Que nos preocupa de los tigres del Liceí. Yo quiero saber, ¿realmente qué a usted hasta el momento le está preocupando a los tigres del Liceí? Y ahí, agregando ahí, ¿y qué tú ves dentro de estos mareitos, qué tú ves como una fortaleza? Oh, esto está bastante sencillo de responder. De hecho, ya ustedes comenzaron parte de la respuesta. Como decía Oscar, estábamos penúltimo en eslogin. Tenemos nueve jorrones y cinco jorrones de esos son de Mel Roja. O sea, si Mel Roja no la saca, no la saca nadie. ¿Y de esos nueve jorrones uno en casa? Nada más. Exactamente. No, dos. Un solo él. ¿Uno? No, aquí no la sacó en el Quiqueya también. Sí, aquí no la sacó. Ah, sí. Ah, sí, tiene razón. Aquí no, me parece que es el juego de los toros. No, con el escogido. Sí, sí, tiene razón. Que no digan 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 que no digan. Sí, sí. Sí, tiene razón. No, miren para allá. Sí, sí. No, eso mismo. Nosotros tenemos que comenzar a batear nuestras bases. Entonces, van a ayudar esas integraciones que vamos a tener. Deben de ayudarlo al faro. Lo mismo Chipi que le da por las rayas de vez en cuando. Deben de comenzar a llegar a esos extra bases porque los i son muy buenos, pero los dobles, los triples y los honrones rinden. Porque eso usualmente vienen acompañados de carrera y con la carrera que se ganan los juegos. No es con los i. No. No. No, no. La i no gana juegos. Qué positivo yo he visto. Que hemos tenido una mejora significativa en la defensa. Para mí es muy importante la defensa en una liga donde se batea 260 de promedio, pero que la defensa es desastrosa. Es muy importante que tú preserves esas ventajas que usualmente tú tienes de poca carrera. Aquí se gana 4 a 2. Aquí se gana 3 a 0. Aquí se gana 5 a 3. Entonces, esa ventaja de 1, 2, 3 carreras es con el picheo, pero con la defensa también que tú la preservas. Ustedes pueden buscar los box scores del Lisey. Cuando el Lisey no hace errores, el Lisey gana el juego. Sí. Cuando el Lisey no hace errores. Tiene un alto chance de ganar los partidos. Óigame, por lo menos el 90% de los juegos que el Lisey no hace errores, el Lisey gana. Entonces, para mí eso ha sido un punto bastante positivo, que el Lisey ha venido mejorando en ese sentido y que buscamos todavía seguir mejorando porque ahí vamos a tener integraciones también más adelante que no solamente son buenos con el bate, sino son buenos con el guante también. Líder, ya que Luis Eduardo mencionó algo muy importante que es preservar carreras, me llegó a la mente el relevo de los tígeres del Lisey. Y yo le voy a mencionar un nombre y yo quiero que usted me dé su opinión al respecto. Hansel Robles. Hansel Robles. El nuevo Hansel Robles. ¿Sabe qué? Hansel Robles comenzó complicado la temporada. Y el 1000 le dio un jorrón con base llena, varios jueguitos ahí. El único jorrón de Yelmich. Con el de control y eso. Pero Hansel Robles en los últimos partidos se está viendo muy bien. En los últimos tres partidos, Hansel Robles, tengo los datos por aquí, líder, siete ponches sin boleto, que eso es bien importante para un pitcher de poder que está controlado, está en la zona, no le han hecho carrera. Y solamente ha permitido tres hits en tres episodios, o sea, un whip de 1.0. Se le ha envasado uno en cada entrada. Productor, pero Hansel Robles, como quien no quiere la cosa, tomó el papel que dejó Dani Jiménez y Altavilla. Y Altavilla. Se convirtió en el pitcher del octavo. Y algo de resaltar de Hansel Robles, que cuando él viene por la zona, él saca, porque la velocidad está ahí. Sí. Hansel Robles tiene el repertorio. Y lo que pasa es que a veces como que se me sale y eso. Sí, se desenfoca mucho. Se me desenfoca. Con los árbitros y eso. Sí, exacto. Pero Hansel Robles tiene el material ahí para sacar a otro todavía en esta liga. O sea. Y del 96, 97 y 98. Claro. No se batea ni ha avisado. Claro. No es fácil batearla ni ha avisado. No, miren. Yo no lo bateo. Entonces. Si usted no lo batea, es que es sumamente difícil. Ya tú sabes, yo no lo bateo. Para que usted vea. Ya tú sabes. Yo no lo bateo. Otro nombre líder que traigo a la mesa es el nombre de Ulises Joaquín. El Peñón. El Peñón. Pero qué bien está tirando con los Tigres. Se está viendo bien el Peñón. Y yo me alegro mucho porque el Peñón, cuando se denuncia en la práctica, el primero que está ahí. Sí. Si el Peñón no le están dando juego, está ahí en el Dogao aplaudiendo. ¿Qué es esto? El Peñón, cuando fuimos campeones, el primero que avanzó la Copa fue el Peñón. Sí, sí. Al lado del Capitán, el Peñón. O sea, el Peñón. ¿El Peñón está donde el Capitán? El Peñón es muy fuerte. Está disponible siempre. Entonces me alegro, me alegra que tenga una buena temporada. Sí, a mí también. Y que siga así. Usted sabe que al inicio de la temporada yo dije algo muy claro del Peñón. Que me gusta. Lo único que me gusta del Peñón es lo mejor, que nada más tira atrás. Sí. Aunque a veces tira demasiado atrás. Aunque a veces tira demasiado atrás. Tira demasiado atrás. Pero tira atrás. Sí, sí. Tira atrás. Es un tigre controlado. Me gusta el Peñón. En cualquier lío que hay en el equipo, que hay jugadores del contrario en circulación, tú puedes traer al Peñón porque el hombre te va a tirar atrás. Sí, está resolviendo en diferentes situaciones. Exacto. Y ayer lo trajeron a Abririni. Eso es muy importante. Y hablando de situaciones, líder, Jonathan Aro, luego de empezar un poco flojo, Jonathan Aro ya apretó. Está apretando también. Ya está apretando Jonathan Aro. Sí. Productor. Es que nosotros tenemos los nombres ahí y esos jugadores tienen que resolver. Claro. Porque los nombres están ahí y ellos no se van a pasar el año entero así como están. Lisei no está bateando, pero ese equipo no se va a pasar el año completo así. No, no, no. Y Lisei está aguantando ahí el año entero en segundo y tercer lugar. Ahora, como está ese bateo, nosotros mantenernos tanto ahí entre segundo y tercer lugar, en lo que llegan los cañones, yo entiendo que es una buena posición. Tú sabes todos los piropos. Que Lisei está a medio del segundo lugar. Tú sabes todos los piropos que se le ha tirado al equipo de las estrellas orientales. Sí. Y si Lisei le gana el viernes, ya estamos en segundo. Exacto. Y nosotros el año entero están baleando. Ellos un equipo desinflándose y nosotros. Sí, o sea. El equipo que nos vamos a robustecer ahora. O sea, que Lisei lo que tiene que comenzar a ganar y a defender su casa de aquí para adelante. Líder, ¿y es verdad que los toros callen al quinto lugar? Sí, sí. Qué pena. Los toros, los dueños de la cartera grande. Qué pena. Los dueños de la Agencia Libre. Sí, los dueños de la Agencia Libre. Líder, algo que Lisei anunció. Tenían un pelotero ellos, el receptor, que lo cambiamos para allá, lo mandamos para allá. Tenían un pelotero porque ya no... ¿Del patio? Del patio. ¿A ti te gusta el chisme? No, era un pelotero. ¿A ti te gusta el chisme? A mí me dijeron, no me creas, que él está bateando .180. Es que él nada más da un palo. Sí. Lo peor que le pudo pasar fue dar ese palo. Es que eso es tan sencillo como que él nada más da un palo. Ya tú sabes. Lo peor que le pudo pasar fue de ese palo. Líder, ya que estamos casi concluyendo el episodio, unos refuerzos que anunció los Tigres de la Agencia durante esta semana. Uno que ya debutó. Tiene el pelo muy bonito. ¿Ese es el de la melena? Sí. Ryan Fitzgerald. ¿Cómo? Fitzgerald. No puede... Pero él no puede fallar con ese nombre. Fíjale el pelo. Es el Pantene o Alberto Biosi. Y Fitzgerald no era Kennedy, el presidente. El presidente. ¿El expresidente? Bueno, pues fallar con el chisme. John Fitzgerald Kennedy. Sí. Y Fitzgerald del Lisey. Esa gente no puede fallar, líder. Tú sabes cómo me gusta, como lo dice Waze ese nombre. ¿Cómo que lo dice? Así mismo. No, yo no. Te vas a meter al medio. Te vas a meter al medio con ese inglés. ¡Estás loco! Líder, ese Fitzgerald hizo una jugada contra los gigantes en la tercera base. Sí. Y en segunda, el juego en San Francisco se llevó muy bien. O sea, que Audo, nuestro gerente, se mueve. Sí, se mueve. Él está claro de la debilidad que teníamos ahí en el infil. Sí, sí. ¿Me entiendes? Y trajo a este Ryan Fitzgerald a jugar ahí tercera, segunda. Me gusta verlo corriendo porque me acuerda mi tiempo. Dice el cabello largo, se le mueven los cabellos. Si él dio una línea que no la cogió Ronald Guzmán, es porque le dio duro. ¿Usted sabe, líder, que yo tengo una opinión personal sobre los gringos que tienen melena? Fallan poco. Fallan poco. ¿Usted ha visto un gringo con melena? ¿Dice que es malo? No. Los gringos con melena, malo. No, es difícil. Fue uno que fue en BP, después fue malo. Pero fue en BP. Fue en BP. Son pocos. Son pocos los gringos con melena. También mencionar un refuerzo lanzador que, según lo que informó el equipo, es abridor. Stephen Wood Jr., que es un abridor que pertenece a los Reales de Kansas City. Y Steph Blaine. Y Steph Blaine. Pero, eh, eh, eh. Steph Blaine es abridor. El lanzador, el lanzador de relevo. Y el otro es abridor. Sí. Ok. Así que Lisei, eh, fortaleciendo su relevo, ya que se fue Dan Altavilla. No, y se fue el abridor Nobil Crismar. Nobil Crismar, o sea que ahí se llenan esos... Eso dio su hueco. Eso dio su hueco. Y el gringo Fitzgerald, ya que se fueron la camada de los gringos, de Tristan Inglis, de Nate Eaton. De Nate Eaton. Y de Hellman. Y de Hellman. Michael Hellman. O sea que Lisei está ahí, el gerente se sigue moviendo. Ya de aquí para adelante, señores, tenemos tres juegos cruciales de fin de semana. Dos en la casa y uno en la ruta. Dos con las águilas y uno con las estrellas. Así que ya sabe el liseísta. Este juego del viernes y el domingo lo queremos ver en el estadio, apoyando al glorioso como se lo merece. Los 23 veces campeón necesitan de su fanaticada, de su ferviente fanaticada, dándole ánimo, dándole güey, porque tenemos que seguir sumando victorias en la casa. Y esperar que este fin de semana finalmente debute nuestro colombiano y MVP de la serie final, Jorge Alfaro. Dominicano ya. Ah, sí, ¿verdad? Dominicano, porque Jorge Alfaro es de allí. Y le di en una cédula en la caravana. La está pasando muy bien, Jorge Alfaro, aquí. ¿La está pasando bien? Sí, sí. La está pasando bien. Me alegro mucho. Líder, algo que quería decirle. Algo que quería decirle. Algo que quería mencionar. Usted sabe que a los peloteros, yo he visto con su anillo. Sí. A los coach, lo he visto con su anillo. Sí. A los de prensa y vaina y esto. Nosotros tenemos nuestro anillo. Sí. Pero yo no he visto a Idelfonso con su anillo. Ah. Yo no he visto a Idelfonso con su anillo. A Idelfonso. Lo hemos visto varias veces en el estadio. Cuidado, Idelfonso. Subí una foto ahí con los anillos anteriores. No he visto el nuevo, Idelfonso. No, quizá está pujando. Ponte claro, Idelfonso. ¿Dónde está tu anillo? ¿Cuál a tu café bien claro? Cuidado, Idel. Señores, vamos a despedir a Luis Eduardo. Una estrella, Luis Eduardo. Un aplauso. Está querido por arriba. Luis Tigre, querido. Y yo sé que el pueblo... Trajo más datos que béisbol, refere. Sí, el pueblo va a comentar en este video. Va a dar like, se va a suscribir. Señores, la semana pasada prometí que si llegamos a 4,000 suscriptores, iba a rifar de todo. Lamentablemente, no llegamos, pero estamos bien cerca. ¿Cuánto nos faltan, productor? Nos faltan como 50 o menos. 46. 40 y pico. La semana pasada nos faltaban 112. Nos faltaban 112. Ahora faltan como 40 y pico. Así que sigue la oferta. Ahora un poquito menos, pero sigue la oferta. Si llegamos a los 4,000 suscriptores para el próximo video, hay premios de Codonave, de Cruise Light y de Móvil. Hay premios de los tres, para que ustedes sepan. Y eso es tan seguro si llegamos a 4,000. Pero si llegamos a 4,100, está en la boleta. Ay, Dios mío, Dios mío. Para el juego del domingo. Para el que ellos quieran. Ay, Dios mío. Ah, ok. Para el que ellos quieran. De aquí para adelante. De aquí para adelante. No, porque la ganadora lo vamos a sacar en el video siguiente. El domingo ya no. No, doctor, no me lo cogí, va. Que está abierto el mío. Es así. Para el que ellos quieran. Pero si llegamos antes del domingo, ese jueguito está bueno. Sí, está bien. También es verdad. Si llegamos a 4,100, está en la boleta. Si llegamos a 4,000, están los premios de nuestros patrocinadores. Así que ya saben, mi gente. Nos vemos la semana que viene en el episodio 61 de Al Ritmo del Tiro. ¡Bien! 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 ¡Bien!